¿Tenés eso? ¿Tenés eso? ¿Tenés eso? ¿Tenés eso, Marbena? Mauro, comparto tu indignación. Oh, vergüenza. Son adolescentes, son vidas de jóvenes. A mí me parece que es parte de un clima político también que ha instalado Bullrich con sus ideas de doctrinas para la policía. Chocobar. Y sí, Mauro, porque ese concepto de que vos puedas disparar, sin que te disparen antes, que vos puedas disparar para resolver un problema cuando vos asumís que hay un delito, es decir, un delito por la propiedad, por ejemplo, bueno, ponen en riesgo la vida y llevado al extremo es lo que pasa hoy, el asesinato a sangre fría de adolescentes que iban en un coche, como se señalaba, viejísimo. ¿Cuál era el problema? Hubo una frase de Patricia, que quiere estar armado, que ande armado. Pero vamos a aclarar algo. Y lo que pasa es que ese concepto también hay mucha protección para la estructura de lo que es la policía y la gendarmería. Ustedes van a disparar, nosotros los vamos a proteger. Esta doctrina la viene construyendo Bullrich desde Santiago Maldonado. Aclaro algo, señora, pero hay que aclarar algo ahí. Nosotros somos auxiliares de la justicia, no somos auxiliares de Bullrich. Lo que dijo Bullrich es una barbaridad. Y el oficial, yo ya lo dije varias veces en diferentes canales, el oficial o el suboficial, el policía que cumple eso, va a ir preso. Lo tiene que entender, va a ir preso. Y cualquier policía normal sabe que si hace lo que dice la ministra, va a ir preso. Por más que lo quiera proteger la ministra, porque después la ministra no va a aparecer. A ver, déjase al móvil. No va a ir preso, porque eso es imposible lo que está diciendo. Eso tiene que ser una ley, no un reglamento. Si sale una ley, bueno, que estaríamos todos listos. Entonces, pero no un reglamento de un ministerio. Eso es una locura. Por eso hay que aclarar bien a los policías, hay que decírselo, señores, si ustedes cumplen esa orden, van a ir presos. La autoridad del Estado, la funcionaria, la que baja una línea en la sociedad y la que defendió gendarmes, por ejemplo, de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, fue Bullrich. Entonces, acá hay un clima político que me parece que es evidente de, si vos disparaste, vamos a proteger desde el Estado, te vamos a proteger desde el gobierno. Pero si la ministra, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo, si la ministra dice semejante barbaridad, yo pregunto, ¿qué hace el Poder Judicial? Porque es el Poder Judicial que tiene que llamar a la ministra. Porque el Poder Judicial no puede investigar y es parte de la doctrina de su poder. No, llamar a la ministra y hacerla renunciar no puede decir una barbaridad. Y ese es el concepto de fondo del límite que tuvo su doctrina. El propio presidente... Ella dijo, basta de que los jueces investiguen. Peligroso. ¿Qué haría la opinión de Emanuel Gustavo López sobre el tema del paro? Me imagino lo que vas a decir. Nosotros nos vamos a sumar críticamente al paro. Nosotros quiere decirle poco a la gente. Comas y sectores de la izquierda. Nos vamos a sumar de manera crítica al paro. Lo que pasa es que, Mauro, hay que decirlo. Esto es muy limitado. Están sacándole el poder de fuego que tiene una medida de lucha al espaciarla y hacer estas cosas de paro sin marcha, sin marcha sin paro. Y además también está lo del feriado. Estuvo lo del primero de mayo. Son un montón de cosas para desgastar y que los trabajadores no estén activos en las medidas. Y no se resuelven los problemas, ni salariales, ni los problemas de despido, ni los reclamos por reincorporaciones como los trabajadores de Pilkington. Entonces me parece que son medidas para defender a los trabajadores como muy, muy limitadas y por eso es lo crítico de nuestra participación. Emanuel, la candidata a la presidenta, se presenta mañana. Mañana a las 2 de la tarde. Sí, creo que hay que presentar una alternativa con un programa claro de defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud y para eso va a estar al servicio mi candidatura. De manera clara. ¿Qué es lo que proponemos y qué es lo que vamos a hacer? Porque Macri es el sometimiento sin límite al plan del FMI y eso se expresa en sus 10 puntos. Y la fórmula de Alberto Fernández me parece que es un candidato de los marcados que se fue del kirchnerismo por derecha apoyando al sector del campo en ocasión del conflicto entre el kirchnerismo y las patronales rurales. Salieron los números de la economía reciente. Los únicos que tuvieron un crecimiento de más del 10,8% en los últimos números son los sectores agrarios. Esos son los sectores que se están enriqueciendo ahora y que me parece que hay que sacar de ahí para resolver los problemas salariales, de la educación y muchos temas más. Entonces ahí la izquierda nosotros tenemos que presentar una alternativa clara de prohibición por ley de despidos y suspensiones, cuidar el salario, la legalización del aborto, también otro tema central que va a estar en mi campaña. No creemos que esto que dijo ayer Fernández de que son temas malos lo que vive en la Argentina, yo creo que lo que no es bueno para la Argentina es que mueran las mujeres por aborto clandestino. Así que van a ser temas muy importantes y bueno, voy a estar rodeada de... Mucha suerte. ...los candidatos y candidatas y candidates. Candidates. Mucha suerte. Muchas gracias, Mauro.